La administración del presidente municipal de Otompe Blanco, Luis Torres Llanes, lejos de pavimentar y tapar baches, comenzaron a romper la cinta asfáltica y acero llancos denunciaron vecinos de la colonia pro territorio, quienes aseguraron que el alcalde capitalino solo busca justificar gastos. Vinieron los señores del municipio y rompieron carretera por donde no hay baches, ahí rompieron, todos lo hicieron nada más para justificar gastos, cuando le dijimos que por qué lo hacían, ellos dijeron que no, que era mandado por el municipio, no tenía ni un bache, no tenía nada, da nueva la carretera. Maricruz Maldonado Morales, habitante de la colonia pro territorio, detalló que desde hace más de tres meses de manera injustificada, el municipio que preside Luis Torres Llanes, comenzaron a realizar supuestas reparaciones en las calles que no lo requerían y consideraron que estas acciones son un desvío de recursos. Luis Torres dañe, mire cómo está perjudicada todos los pedazos de que dicen que van a reparar y hasta ahorita ya tiene más de tres meses que lo hicieron y no han venido a reparar nada. Las luces de las lámparas también hay cables, cables caídos. Coincidieron que durante los poco más de ocho meses que han estado al frente del municipio Luis Torres Llanes, su administración se ha caracterizado por no atender las necesidades más básicas de la población. Para Notivisión, José Palma.